y así no que nadie tenga tus sueños porque la experiencia la vive cada uno y la hace cada uno cada uno hace su propia experiencia cada uno dibuja su experiencia y cada uno lucha por eso o sea nosotros vendimos todo en argentina todo todo lo que años 41 años tengo yo mi hija 22 19 30 hemos trabajado duramente duramente y la gente que es que nos conoce sabe que es así trabajábamos duramente para lograr este sueño y no vinimos a que trabajamos duramente en argentina ahora acabamos a europa luce leche y miel no vamos a hacer más no tuvimos que trabajar y aún seguimos trabajando sí pero las cosas cambian de a poquito de a poquito como el documento y es un logro pero no lo puedes disfrutar porque sí bueno y ahora me falta el otro y después y ahora me falta la otra documentación y ahora me falta la otra y una vez que tiene toda la documentación y ahora me falta el trabajo o sea y una vez que tienes el trabajo gracias 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 a Dios ya tengo todo pero ahora me falta trabajar duro duro para poder traerme la parte de mi familia que me quedo allá y tenés días difíciles o tenis días de que tenés ganas de llorar esta semana no la otra es la cumpleaños de mi sobrina de la hija de mi hermano Catalina es la más grande de mi hermana y va a ser un día difícil no va a ser fácil pero no hay tiempo de sentarte al horario deprimirte se te corren unas lágrimas, te secas las lágrimas respiras hondo miras y decís ¿cuánto trabajas? trabajaste un año, dos años tres años, toda tu vida veniste a tu casa, veniste a tu auto, tus cosas no sé cuál fue tu esfuerzo no sé, yo te puedo decir del niño que no sé más pero si vos venís haces la documentación yo te aseguro yo te aseguro no te voy a hablar de acá a un mes no, yo te hablo de las vivencias de las otras personas que me he encontrado, me he encontrado con gente de Colombia que me he dicho hace seis meses que estoy acá mi marido consiguió el mes una vez que tuvimos todos los documentos de mi marido consiguió trabajo al mes y yo conseguía los tres meses y otros y yo conseguía los cuatro meses alquilar uno consiguió el otro no me pude comprar un auto me compré un autito un autito usado seis meses alquilar me compré un trotinete al principio para ir y venir y después me compré una bicicleta para ir y venir del trabajo y me tuve que comprar una motita y me tuve que me pude comprar un auto me compré un autito usado en mi casa y me compré un autito en mi casa y vale la pena y vale la pena vale la pena cada esfuerzo cada lágrima derramada cada morder de dientes cada puerta que se te cierra pero leí una frase pero leí una frase esta semana en facebook que me encantó decirle a ese que te cerró una puerta que vas a venir la próxima y vas a comprar la casa o le vas a comprar el negocio o le vas a comprar el banco pero nada te animo realmente a que a que si es tu sueño si es tu anhelo que lo vivas pero que no lo vivas con frustraciones que los vas a tener que atravesar porque yo lo tuve que atravesar a mi hermano también escogí algo para hacer de repente yo en caminar y correr encontrar un momento de reflexión soy cristiana entonces la veda del río me ayuda a conectarme pero encontrar algo que te conecte con lo que deseas y que te desconecte con todo lo que te falta aun a mi me falta trabajo vuelvo a decirte aun a mi me falta trabajo hace un mes y una semana que estoy acá y nos hemos mudado o sea de Aveiro Centro nos vinimos a un lugar que se llama Sosa que está al lado entre Vagos y Hílabo te lo voy a dejar para otro momento para hablar sobre los alquileres pero te voy a animar que puedas ver así que sin más nada que decirte quizás divago un poquito pero me voy acordando de las cosas o mi hija me fue recordando cosas que me parece que son extremadamente importantes que las puedas saber que te las puedan decir y como siempre digo prefiero como decir el total de las situaciones de lo que te pasa y lo que te va a pasar pero no mires nunca y no nunca dejes de reflexionar lo que tenés lo que lograste y lo que vas a lograr ya te digo nosotros pasamos de dos habitaciones donde estaba yo y mi hija mi yerno y mi hermano a una habitación todos juntos en un hostel pasamos ahora acá a una casilla rodante que vamos a estar unos días creemos que hasta el primero y nos mudamos a hacer viernes y viernes sábado domingo lunes martes miércoles y creo que miércoles o jueves ya nos vamos a estar mudando a la casa si que quedamos en este en este casa rodante hermosa hermosa es hermosísima de verdad saco donde tener para lavar los platos ahí y tener la cocina al lado y tiene heladera personal ya para nosotros es maravilloso pero otro día voy a contar cosas más íntimas y por ahí que te pasa al venir acá para que estés atento para que estés un toque preparado y para que amícamente no te afecte sino que todo sea para impulsarte o te caes o te levantas yo soy de las que digo me caigo pero de abajo salto para arriba así que te animo y tenemos un dicho acá estamos muy lejos de casa así que hay que pelearla suscríbete seguime de verdad que que tu ayuda nos nos viene muy bien tu mensaje tus preguntas si tus preguntas lo que quieras saber te vamos a estar respondiendo a la brevedad seguime en tiktok seguime en instagram voy a empezar a hacer un poquito más de contenido con respecto a esto subo muchas fotos videos pero me voy a dedicar un poquito más a hacer videos de esto así que te agradezco suscribite compartilo con alguien en todas las familias hay alguien que está por viajar que quiere bajar que es su sueño no sé te animo seguime chau bueno ahora sí no 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 me voy a sacar esto fue lo que lo que pasó cuando uno está y comparte todo se te aparece tu hermano y te abre la puerta me entendés perdón síganla que es el mejor contenido ¿quién entra? el chiflón está entrando el chiflón amigo para esto tiene que ir acá para para esto va así a ver como mierda esto es culiado para para a ver creo que ahí está un poco ahi está ahi está Tráeme el alambre Ahí está, perfecto Nunca el cubo tan sano Bueno, a ver Ahí está, ahí está, listo, solo un poquito más Ya está, eh, eh Funcionó, funcionó A ver ya Suscríbete al canal